Bien, estamos en nuestro entorno, en nuestros archivos almacenados en la nube, en nuestros archivos del OneDrive y vemos que podemos tener pues documentos típicos de Ofimática, de Word, de Excel, etcétera. Bien, nos fijamos en un documento de Word y recordamos que cuando le damos, cuando pinchamos uno de ellos, pues automáticamente se nos abre este documento en el Word online, pero podemos ver que cuando nosotros seleccionamos un archivo, tenemos aquí la opción abrir y abrir es un desplegable en el cual tenemos abrir online, que es por defecto lo que vamos a hacer, pero podríamos también abrirlo en Word. Recordemos que tenemos una licencia de Word de escritorio o varias que puedo instalar, pero tendría una instalada en este equipo. Bien, si nosotros nos vamos a la aplicación de escritorio clásica del Word y la ponemos en paralelo a la aplicación, vamos a ponerla en paralelo, a la aplicación online, vemos que son entornos efectivamente muy parecidos. A la izquierda tenemos el Word online, a la derecha tenemos el Word clásico. Vemos que aquí tenemos pues inicio, pues portapapeles, fuentes, párrafos, estilos, etcétera. Lo mismo que teníamos en el Word clásico. Insertar, pues podemos insertar tablas, podemos insertar imágenes, podemos usar vínculos, etcétera. Aquí podemos insertar pues todo este tipo de cosas también, lógicamente. Bien, vemos que no obstante, pues hay algunas cuestiones de diseño, por ejemplo, diseño de crear estilos, cuestiones ya muy especializadas como crear las tablas de contenidos, crear referencias bibliográficas, etcétera. Pues son aplicaciones muy especializadas que no las vamos a tener disponibles en la versión online. ¿Por qué? Pues que la versión online es una versión que tiene necesariamente que ser más ligera porque la vamos a estar trabajando continuamente en línea. Es una aplicación que no reside en nuestro escritorio. Todas las funcionalidades se hacen en conexión con la red, con lo cual, bueno, la capacidad de las líneas o la cantidad de cosas, de información que se tiene que estar continuamente actualizando, subiendo y bajando por la red, pues lógicamente, pues se vería mermada si yo dispongo de toda la funcionalidad. Bien, el Word online es un Word que está pensado para trabajar, para editar, para trabajar cuando estamos en movilidad, cuando estamos en un dispositivo que está conectado a la nube, etcétera. Es decir, que no tiene todas las funcionalidades del escritorio, sí, pero sí que tiene la inmensa mayoría de ellas. Es por eso que hay que conocer en cada momento cuáles son las diferencias. Nosotros tenemos, por ejemplo, nos podemos referir a lo que es la web del fabricante, la web Microsoft, que nosotros aquí maximizamos, pues podemos buscar diferencias entre la versión online y la versión de escritorio de Word. Entonces vemos que hay toda una serie de funcionalidades que el Word online no tiene disponibles y el Word de desktop, el Word del escritorio, sí que tiene disponibles. Bien, lógicamente, pues esto hay que referirse. Normalmente hoy tenemos que esta es la lista de diferencias, pero lógicamente estas cosas van evolucionando, van cambiando, con lo cual en un momento determinado, pues podría ocurrir que en la nueva versión de Word online, pues ya esté disponible tal funcionalidad. Eso nunca lo podemos saber con certeza para siempre. Sí que sabemos que las herramientas más sofisticadas, más complejas, que se utilizan muy de vez en cuando en el Word, pues han sido sacrificadas en el Word online para dar esta frescura, esta facilidad de utilización en la nube cuando estamos o en cualquier dispositivo que no sea necesariamente un escritorio de Windows.